Ahora vamos a disfrutar de ese famoso salsero cubano. Con ustedes, Marlon. Son las dos alas de un ave que vuela en mi espesura. Puerto Rico es, con su jibarito y su ay bendito quien me ha hecho renacer. Gracias quiero darle a su gente por hacerme lo que soy. Por llevarme en su mente y en su corazón. Mi Cuba es, con su guadirito, con su oye chico que me dio luz al nacer. Más que gracias quiero darle libertad, quiero verla sonreír. Como sonríe Puerto Rico. Puerto Rico y mi Cuba, las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna. Ay, de mis ganas de luchar y de soñar. Puerto Rico y mi Cuba, sus banderas son casi iguales. Por alguna razón las bendice el mismo mar. Puerto Rico y mi Cuba, las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna. Puerto Rico y mi Cuba, las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna. Puerto Rico y mi Cuba, las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna. Puerto Rico y mi Cuba, las divas de mis ojos, la razón de mi fortuna. Puerto Rico y mi fortuna. Y la razón de mi fortuna. Puerto Rico y mi fortuna. Y la razón de mi fortuna. Abre al dios, a la razón de mi fortuna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!